Hola a todos y bienvenidos a la primera sesión del curso de gestión de la tarea docente con GitHub. En esta primera sesión vamos a hablar del manejo básico de Git. En concreto vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar de la instalación y la configuración. Dejaremos el uso básico para la siguiente sesión. En la página del repositorio del curso que tenéis disponible en esta web tendréis toda la información, los apuntes y el enlace a los videotutoriales. Aquí tenéis el índice de sesiones y en la primera sesión tendréis la referencia a todos los materiales. Este es el índice que vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña introducción a Git en los entornos que tiene para trabajar. Vamos a ver cómo lo podemos instalar, la configuración básica y dejaremos la parte de trabajo con repositorios y ya digamos el manejo de la herramienta propia para el siguiente tutorial. La referencia es este libro de Git que tenéis aquí que tenéis disponible de manera libre. Hoy vamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 2 lo dejaremos para el siguiente videotutorial. Bien, sobre los controles de versiones, un sistema de control de versiones pues es un sistema que nos permite gestionar una serie de archivos y ir siguiendo los cambios que se producen sobre él sobre dichos archivos y recuperar versiones anteriores o controlar en definitiva los cambios que se producen. Es muy utilizado en proyectos de desarrollo y en todo tipo de proyectos sobre el que se quiera llevar un seguimiento. a lo largo de la historia se han desarrollado distintos tipos de sistemas de control de versiones empezando por los sistemas locales que almacenan solamente la base de datos con el histórico en un equipo pasando por los sistemas centralizados donde había un servidor que guardaba la base de datos al cual se conectaban una serie de clientes que trabajaban directamente sobre el servidor y por último los sistemas distribuidos al cual pertenece Git. Estos sistemas tienen una serie de ventajas como son la posibilidad de trabajar de manera completamente independiente del servidor. Es verdad que la figura del servidor sigue existiendo como punto de referencia como base de datos de referencia donde, digamos, se van a guardar los cambios definitivos por así decirlo, pero se pueden realizar clonados del repositorio en distintos equipos y trabajar en cada una de esas copias de manera independiente. Es decir, cada una de esas copias constituye un repositorio en sí mismo. Únicamente habría que conectarse al servidor a la hora de publicar los cambios o traerse cambios nuevos. Pero para todo el tema de trabajo diario y demás es suficiente con la copia local. La historia de Git está relacionada con el kernel de Linux. El desarrollador de Linux decidió romper con la empresa que les proporcionaba servicio de gestión de control de versiones y entonces desarrollar su propio sistema. Entonces este sistema, la verdad es que lo desarrollaron muy bien y ha tenido mucho éxito y a día de hoy no solamente está gestionando el kernel de Linux sino que gestiona la gran mayoría de los proyectos de software que se realizan en la actualidad. Vamos a ver brevemente los fundamentos de Git, las características que tiene. La primera de ellas es que almacena copias instantáneas, no almacena diferencias. Es decir, no guarda las diferencias con respecto a la versión anterior como sí que lo hacen otros sistemas de control de versiones sino que cada vez que hay una versión nueva se guarda de nuevo el archivo completo. En el caso de que dicho archivo no cambie, por ejemplo el archivo B de la versión 1 o la versión 2 no cambiaría lo que se hace es guardar una referencia a la versión anterior. Si luego hay un cambio, por ejemplo aquí en la versión 4 cambiaría el archivo B entonces se guarda el archivo completo de nuevo con todos los cambios que tenga nuevos. A pesar de que pueda parecer ineficiente es todo lo contrario. Se asemeja mucho a un sistema de ficheros y la verdad es que tiene un funcionamiento muy bueno. En Git la mayoría de las operaciones son locales. Muy poquitas veces vamos a necesitar contactar con el servidor únicamente para publicar y traernos cambios nuevos. Git garantiza la integridad de los datos. Cada vez que se hace una nueva versión se realiza una suma de verificación de los ficheros y se almacena esa suma de verificación. A no ser que se lo indiquemos muy claramente Git solamente nos va a añadir información. Es decir, es muy difícil perder información con Git. Muy difícil. Siempre vamos a poder recuperarla del histórico de versiones. Git tiene tres estados de trabajo que son el directorio de trabajo, el área de la preparación y lo que es el repositorio o el directorio .git. El funcionamiento de trabajo es el siguiente. En el directorio de trabajo vamos a realizar modificaciones en los archivos y una vez que hayamos realizado dichas modificaciones añadiremos los archivos al área de preparación. Todo lo que esté en el área de preparación se puede confirmar, lo que se llama hacer un commit, y esa confirmación es lo que constituye una nueva versión ya almacenada en la base de datos. Desde la base de datos se puede recuperar cualquiera de esas versiones y ponerla, digamos, en el directorio de trabajo. Si queremos trabajar la versión más reciente, que va a ser lo habitual, o si queremos recuperar alguna versión anterior. Git tiene toda su funcionalidad. Se puede obtener mediante la línea de comandos. Hay muchos clientes gráficos también, pero en este curso vamos a trabajar exclusivamente en línea de comandos. Los clientes gráficos muchas veces ocultan parte de la complejidad para, digamos, favorecer un poco el uso sencillo, pero muchas veces al escondernos esa complejidad pues hace que perdamos un poco la referencia de lo que estamos haciendo. Hay muchos clientes desde la propia plataforma GitHub que tiene su propio cliente gráfico hasta la mayoría de los editores modernos como Atom, Sublime Text, Visual Studio Code que llevan integrado el control de versiones. En cuanto detectan que estamos trabajando en una carpeta con un repositorio pues nos aparecen las funciones relacionadas con el control de versiones. Si conocemos el funcionamiento de Git a nivel de línea de comandos pasar a un entorno gráfico es muy fácil. Sin embargo, el paso contrario no es del todo cierto. Es por ello que vamos a utilizar los comandos para trabajar. Aquí tenéis los enlaces para instalar Git. Si queremos instalarlo en sistemas Linux utilizaremos el gestor de paquetes correspondiente a la distribución que tengamos. Esto sería en caso de Fedora o en caso de Debian Ubuntu. Para instalarlo en Mac aquí tenéis el enlace de descarga y para instalarlo en Windows aquí tenéis el enlace de descarga también. En el tema de Windows tenéis dos posibilidades con instalador o versión portable. Yo os recomiendo la de instalador porque ya se modifica la variable de entorno path para que se pueda ejecutar el comando git desde cualquier terminal de comandos. Si utilizáis la versión portable entonces no podréis utilizar el terminal de comandos estándar de Windows. Tendréis que utilizar un terminal de comandos que viene incluido dentro de la propia carpeta del git portable. Es decir, tendréis que lanzar el terminal de comandos desde esa carpeta. Si no lo hacéis así el comando git no estará disponible. Bien, una vez que hayamos instalado git pasaremos a configurarlo. La configuración inicial que hay que realizar os la he puesto aquí y son los cuatro cositas que tenemos que hacer. Son cuatro comandos que tenemos que ejecutar. La configuración de git se puede almacenar a tres niveles. A nivel de sistema que sería para todos los usuarios del equipo a nivel de usuario y a nivel de repositorio. La más específica digamos que tiene preferencia sobre la más general. La configuración que vamos a realizar nosotros es la configuración de usuario. Básicamente se trata de decirle a git quién va a ser el autor de cada una de las versiones que se vayan a almacenar en la base de datos. Entonces, para poder funcionar con git como mínimo tenemos que ejecutar estos dos comandos que tenéis aquí. Los dos ejecutan con el comando git config y uno establece el nombre de usuario y otro el email. Entonces, si lanzamos una terminal de comandos comprobamos que git funciona correctamente lanzamos el comando git y vemos que efectivamente funciona nos muestra las opciones ya podemos empezar a configurarlo. Vemos ejecutar los comandos los tenéis también aquí. Entonces ejecutamos el primero git config menos menos global user punto name y ponéis vuestro nombre. Podéis poner nombre y apellido separado por espacio si lo ponéis entre comillas. Menos menos global es una opción que le dice a git que la configuración se va a realizar a nivel de usuario. En los sistemas Linux la configuración está en un archivo específico que se llama git config en la carpeta local. En los sistemas Windows está también en la carpeta de usuario. Con esto le decimos a git que nuestro nombre lo almacene a nivel de usuario. Entonces, en cualquier repositorio en el que estemos cualquier commit que hagamos nos va a aparecer nuestro nombre como autor. De la misma manera haremos lo mismo con el correo electrónico. config user.email Como el email no lleva espacios en blanco podéis ponerlo directamente. Si ejecutáis el mismo comando sin pasar el valor si lo habéis hecho bien os devolverá el dato que tenéis. Ahí vemos el email y el name. Si no lo habéis hecho bien no estará ahí. Estas dos configuraciones son las indispensables. Si no hacéis esto no podréis hacer commits. Bien, la siguiente configuración que tenemos que realizar es la del editor. Esta no es obligatoria pero sí muy recomendable. También la tenéis aquí. Podéis poner un editor de la preferencia. Aquí os doy tres sugerencias solamente debéis utilizar una. La primera de ellas sería para utilizar el notepad de Windows que va incluido en todas las versiones de Windows. Si queréis utilizar otro editor pues debéis lanzar la ruta donde está guardado el ejecutable de dicho editor. Aquí tenéis un ejemplo para el notepad. Tanto para la versión de 386 como 64 bits. De estos comandos solamente habría que ejecutar el que elijamos como editor. En nuestro caso si queremos ejecutar y utilizar el notepad pues pondríamos git config menos menos global user perdón core.editor notepad Entonces cuando alguien necesite lanzar un editor lanzará el notepad. Por último esto sí que no viene en el libro por lo menos en este apartado es interesante el almacenamiento de credenciales. Esto es útil para que no nos pida la contraseña cuando trabajemos con repositorios remotos en github. Para conectarnos a github necesitaremos nuestro usuario y contraseña y para no estar metiéndolo una y otra vez pues podemos utilizar esta configuración. En función del sistema que tengáis si es linux o windows utilizáis una u otra. No hay que utilizar las dos. Si queréis ver la configuración que tenéis puesta podéis ejecutar el comando git config menos menos list y entonces os aparecerá toda la configuración que tengáis establecida. El usuario, el mail, el editor y las las credenciales. Por último para obtener ayuda git tiene una serie de comandos que veremos en la siguiente sesión y podéis utilizar la ayuda con git help. Si introducís luego el comando por ejemplo config nos dará ayuda sobre el comando config. Una vez que hayáis completado los comandos de configuración pues ya estaréis listos para utilizar en git. Esto ya lo dejamos para la siguiente sesión. Un saludo y gracias por escuchar. ¡Gracias!